Ok amigos, vamos a dar un tutorial el día de hoy para hacer videos en Movie Maker. Este es un editor, puedes hacerlo en el editor que tú quieras, pero Movie Maker es el que yo trabajo un poco mejor. Lo primero como vieron fue seleccionarlo y aquí ya nos dice, aquí le vamos a decir que sí queremos permitir que haga cambios el equipo. Esperamos a que abra la página y que entre para poder explicar el funcionamiento de este editor de videos. Como les comenté, hay muchos editores, pero este es muy sencillo y yo creo que es muy fácil de trabajar. Lo primero que vamos a hacer, si vas a hacer un video de estos, puedes ir directamente a editar tu video agregando fotos, agregando tu música o tus videos y finalmente poner los intros, el título, la descripción, los créditos. Pero en este caso, mira, pues para ponerte un ejemplo, vamos a agregar y al final damos los retoques. Pues elegir por ejemplo esto de los desastres de Patricia. Hacemos un, selecciona la fotografía, le das enter. Aquí tú puedes recortar la duración de tu video, aquí por omisión nos da 7 segundos. Tú lo puedes recortar a que sea menor tiempo para que dure menor, pues la foto dure menos tiempo y pase más rápido. Aquí seleccionas y por ejemplo le ponemos 3, que duraría la mitad y te vas nuevamente. Y ya nuevamente eliges otro. Elige la foto que quieres poner, le das abrir, igual te la va a colocar, igual si la quieres reducir, nuevamente le das herramienta de video, duración del tiempo de video y vuelves a seleccionar 3. Bueno, ya está, ahí vamos bien. Para no hacerlo muy largo, nos volvemos nuevamente al archivo principal, a la página principal. Y ahora lo que vamos a hacer es un efecto. Efecto, si queremos hacer efecto, bueno aquí nos menciona que podemos hacer animaciones, efectos, proyectos. Aquí puedes ponerle este por ejemplo, en donde quedó, aquí te lo pone. Como aquí ya iba la línea de tiempo, aquí te lo pone. Pero si tú quieres que sea acá, te regresas y pues eliges, por ejemplo, vamos a poner este. Y ya te lo puso, si te fijas te marca aquí, te marca también acá. Entonces ahora lo que puedes hacer es producirlo para que veas cómo va quedando. Y ya tú le puedes poner música. Para ponerle música, vamos a pausarlo, a dejarlo así nada más. Nos vamos nuevamente a principal. Aquí agregamos música. Nos vamos donde dice agregar música. Puede ser, por ejemplo, si le pones punto actual, va a empezar a tocar de aquí en adelante. Y si no, pues te regresas nuevamente al inicio para que aquí empiece la música desde un principio. Y aquí igual le pones desde el punto inicial, te vas al archivo donde tengas tu música. Aquí por ejemplo tenemos ya la carpeta con alguna música. Agárrala que quieras. Por ejemplo, yo elegí la primera. Bueno, no, porque está muy desastrosa, como bueno. Y como que es Cali. Ahí está ya y empieza a tocar. Está toda la gente de Patricia Baile y Baile. Ya, es Cali.